Y el Procurador General de México, Jesús Murillo Karam, se reunió con el fiscal general Eric Holder y sus homólogos de Guatemala, de El Salvador y de Honduras. Los funcionarios planean en la Ciudad de México una estrategia regional para permitir que los niños crucen solos la frontera, para no permitir que los niños crucen la frontera. Entre las iniciativas está el combatir el tráfico de menores inmigrantes, actuar contra las redes que están detrás de este terrible delito.